Ok, vamos a hacer rápidamente, ay ya son casi las 11 Ok, voy a hacer rápido este video Vamos a hacer rápido unas pruebas con VLANs Déjame explicar rápidamente cómo está la onda aquí Bueno, dicho Aquí tengo un switch, y este switch Es un switch de 8 puertos, te permite crear VLANs desde aquí Entonces te vienes a switching, le das a VLANs y lo que hice es que creé dos VLANs Las 60 y las 70 Les puse aquí el número y aquí el nombre Y le dije agregar Aquí las dos no hay vuelta de ojo, son estáticas Esta VLANs 50 no la tomen en cuenta porque es para mi wireless Es otra cosa, es distinto al ejercicio que estamos haciendo ahorita Entonces nada más son las 60 y las 70 Una vez que las creo, yo tengo que venir a asignar los miembros de la VLANs Entonces vamos a primero asignar, vamos a identificar En la VLAN 60 Esa VLAN tiene un cable Ah, no, salvé Esa VLAN tiene un cable conectado de el Esperenme, la 60 o la 70 Sí, es el VMware Ok, el VMware, este VMware Tiene una máquina virtual Yo le pasé una tarjeta Bueno, de hecho son dos tarjetas Pero en realidad es una porque es de doble puerto Se la pasé en pass-through Lo cual me permite asignar un cable directo físico De esta máquina virtual al switch ¿Cuál switch? Este Entonces conecté ese en el puerto 7 De mi switch Ok, entonces ahí le voy a asignar una U Porque es ONTAC O sin etiqueta Ok, es ONTAC Y el puerto o el trunk port Lo voy a asignar al 3 Ok, voy a aplicar los cambios Y ahorita les explico por qué ONTAC Y por qué de ti Bueno Y en la VLAN 70 Ahorita van a entender por qué Le voy a asignar el mismo trunk En el 3 Y esta es un VMware Y es igual a una máquina virtual Le estoy asignando igual a una tarjeta Pero esta máquina virtual Está en este VMware Workstation Este Está aquí Ajá Es esta máquina virtual Esta Ok Entonces son distintas máquinas Pero distintas máquinas Mágenes virtuales Que están en distintas especies de hecho Físicas Entonces esa Está asignada En el puerto 2 Y ahí le voy a también poner ONTAC Entonces Si se están dando cuenta Las máquinas virtuales A los puertos Que estoy conectando En el switch de 8 puertos Les estoy poniendo La U De ONTAC ¿Por qué? Porque todo el tráfico Que viene de ahí De la máquina virtual Y la forma en como Voy a configurar las tarjetas No necesita que yo le ponga Un La etiqueta A la configuración De la máquina virtual Por eso dice ONTAC ¿Cómo voy a A Hacerle el tag? Le voy a decir al switch Que una vez que el tráfico Entre aquí Por este puerto Este switch Le va a asignar La etiqueta Y entonces ya se va a poder Comunicar Ahora en el caso Del tag O del puerto Del puerto trunk En este caso Ahí si voy a tener que Configurar las tarjetas Como VLAN Y ponerles Las etiquetas ¿Aquí por qué? Porque aquí van a pasar Tráfico que trae Diferentes tags Por ejemplo Trunk Entonces Como va a pasar Tráfico que podría ser De la VLAN 60 O de la VLAN De la VLAN 70 O de la 60 Entonces por eso Necesito identificar Y crear las tarjetas Con sus Con sus tags Ahora ¿A dónde está conectado Este puerto? Está conectado A mi laptop Entonces ahí En ese laptop Yo voy a hacer Dos configuraciones Tipo VLAN Con el tag 60 Y con el tag 70 Pero en el otro caso En el puerto 2 Y en el puerto 7 Respectivamente De la VLAN Que en este caso Es el 70 Va al puerto 2 Ahí no voy a configurar Le tags A las tarjetas Cuando las configura En Linux Ahora Si ustedes ya se dieron cuenta En la 70 Tengo aquí la U Y la T Y en la 60 Tengo la T Aquí mismo en el 3 Pero la U está acá ¿No? Porque están conectadas Las máquinas virtuales Respectivamente En la 70 En la 2 Y la 60 En la 7 Ahora En la VLAN 1 Que es por la de FAUD En teoría Todos los puertos Deberían estar Un tag Si yo no tuviera VLANs Ni nada Todos estos son Un tag Y todos se pueden ver O sea Si yo conecto aquí Una máquina Y otra Y otra Todos se pueden ver Se pueden dar ping Siempre cuando tengan Una dirección De network asignada Obviamente Ahora ¿Por qué le estoy quitando Aquí la U? Porque en primera Este puerto Este Vamos a quitarlo Porque es el que está conectado Hacia mi router De mi wireless Entonces este ahorita Está fuera del ejercicio Pero por ejemplo El puerto 2 Que en la 60 En la VLAN 60 O 70 Espérame La VLAN 60 La VLAN 70 Perdón Que en la VLAN 70 Tengo U No le voy a poner aquí U En la VLAN 1 Porque entonces Lo que va a hacer Es que también va a mandar Ese tráfico Ajá De En esa VLAN Y Como este puerto 8 Está conectado Al PFSense Puede ser que Si yo no le asigno Una dirección IP Me va a agregar Una IP Del PFSense Entonces no quiero Que eso pase El chiste es que No quiero que la VLAN 1 Tenga nada que ver Con las VLANs Que estoy asignando Tanto en el puerto 2 3 Y 7 ¿Ok? Que es lo que estoy ocupando El 2 3 Y el 7 Para mi ejercicio De mis VLANs Por eso les quité aquí En la VLAN 1 La 1 Ok Pues una vez que ya está Hecho eso Lo siguiente Es asignar Que a todas esas U's Que van a un tag El switch Les tiene que agregar Su tag Entonces por ejemplo En el caso Del puerto 2 Le voy a cambiar Le voy a cambiar Porque en el puerto 2 Entra todo lo que viene De la VLAN 70 Entonces le voy a Cambiar aquí Que el tag Es la VLAN 70 Y le voy a aplicar Y todo lo que venga En el 7 Le voy a aplicar La VLAN 60 ¿Ok? Y lo voy a Guardar Muy bien Entonces Una vez que está eso Lo que vamos a hacer Es Pues ya Generar La configuración Entonces voy a Bajar esto Este es mi laptop Que es el trunk port Aquí es donde voy a Generar dos conexiones Que sean de tipo Milán Y luego ya me voy A las máquinas virtuales A generar La otra conexión Entonces vamos a Empezar con esto Yo tengo Aquí Dos tarjetas De red Una Este es el Dockstation Tiene una tarjeta De red Y esta es la Tarjeta que conecté Si ustedes Checan Esta tarjeta Va conectado Al puerto 3 En el En el switch Que es la T De trunk Entonces Si yo checo Aquí E-tools Y le pongo La tarjeta Para ver Que está detectado El link Porque tiene un cable Entonces el cable Va conectado Al puerto 3 Muy bien Entonces Nmcli Connection Add Y le voy a poner Connection Name Aquí le vamos a poner No sé VLAN 60 Vamos a ponerla así Y Le voy a poner The type VLAN Le voy a poner El if name Vamos a poner El if name Distinto Le voy a poner Como se llama La tarjeta Como se llama La tarjeta Y le voy a poner 60 Ok El device Ahora si que Ese si lo voy a poner Así El id Le voy a poner 0 Agroconnect Equusyes Listo Igual Para la otra Tarjeta Aquí Ah Está mal El device Ok Delete Wait No Connection Add MCLI Connection Show Delete VLAN 60 Vamos a volver A general Eh Aquí El id Es 60 Todo esto Está bien Y Para esto Va a ser 70 El ibas Está bien El if name Vamos a poner El if name Puede ser cualquier nombre Es el nombre Del device Como se va a ver Y aquí también Puede ser cualquier nombre Pudo haber sido Incluso el mismo Pero Aquí nada Es para identificar Mejor Entonces Agregué ya las dos Si yo le digo NMCLI Connection Show Ya tengo las dos Nada es que no tengo Asignada a ninguna IP Entonces me voy a NMCLI Connection Edit Y Voy a En este caso Agregar Mierda VLAN 60 Ok La edito Aquí identificamos Que si estoy Refiriéndome A esa VLAN Ok Y le voy a asignar Un IP Set IP Before Punto Adres Le voy a decir En este caso Le voy a poner 190 Luego 168 Punto 60 Punto Uno Diagonal 24 Y listo Le digo Que me cambié De auto Manual Está bien Salvar Salir Y voy a hacer Lo mismo Para la 70 Set IP IPV4 Punto Adreses 192 168 Punto 70 Punto 1 34 Manual Salvar Quit En MCLI Connection Show Y ahí están Mis Dos VLANs Ahora Esta no La está levantando Todavía Pero La voy a poner En MCLI Connection Up VLAN 70 Y Ya están Ok Si yo checo Ya deberían De tener Sus Direcciones Aquí están Las 60 Y las 70 Con sus direcciones 60.1 Y 70.1 Y son De tipo VLAN Ok Entonces No dice Aquí Es que En otras Versiones De Linux Te dice Aquí Que es VLAN Y eso Pero aquí En este caso No está diciendo Pero bueno Créanme Que es VLAN Porque están Viendo Como las Configure Muy bien Entonces Ya está Eso Ahora Nos vamos A ir En el VMware Podemos Empezar Con este En este Caso Este es El VMware De mi Máquina Esta va A tener Va a estar Asignada La VLAN 70 Entonces Lo único Que podemos Hacer Es MCLI Connection Add Connection Name Que podemos Poner VLAN VLAN 70 Type En este Caso No es VLAN Es Normal Es Ethernet El If Name El If Name No lo Checamos Tengo Dos Tarjetas Puedo Ocupar El Que sea Vamos A ocupar El NS 33 A ver Espérense Porque El NS 33 Creo que Está En Otra Tarjeta Vamos A ver Este Está En El BM2 Si Este Está En El B Está En El B Menos Está Bien Puedo Ocupar El NS 33 NS 33 Y Ahora Connection Yes Auto Connection Yes Ok A NM2 Vamos Agregarle Esto Rápido Aquí Le digo Que De Aquí Le voy A Cambiar A Manual Aquí Agregar 192 168 Punto Dije Que Este Iba Estar En La 70 A 70 Punto Vamos Ponerle 5 Slash 24 Ok Todo Lo Dejamos No Voy a Poner Get Wey Nada De Estas Cosas Porque No Estamos Ahorita Ruteando Nada Estamos Viendo Que Funcionan Las Vilas Esto Es Total Mente Capa 2 Muy P Si Es Capa 3 Pero Lo Que Estamos Viendo Es Las Milans Y Eso Se Ve En Capa 2 Muy Bien Entonces Regresamos Aquí Salimos En M En La Connection Show Ya Debería De Estar ADR Y Ya Está Ahí 192 188 80 0.5 Muy Bien Ahora Si Nosotros Le damos Aquí Un Pin A La 70 0.1 En Teoría Ya Debería De Funcionar A Menos Que Este Al Reves Bueno Vamos A Terminar La Configuración Y Hacemos El Troubleshooting Me Voy A Acá En El VMware Entro La Máquina Virtual Y Va Hacer En MC Alive Connection En MC Alive Connection ADAT Connection Name LILAN 60 RAI Y Va Hacer Tipo Ethernet Y Luego El If Name Que También Registrarlo Link En Este Caso Es NS 192 F 0 Wait NS 192 F 0 Alright 192 0 Auto Connect Call Yes And Let's Do it Ah 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 Acá Vamos Aquí Manual Le ponemos Aquí Agregamos 168 Punto 60 Punto 5 Slash 24 Ah Ready Listo 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 Quit APR Todavía no está MCLiConexion Show MCLiConexion Up VLAN60 El hecho de que le ponga ahí VLAN60 no quiere decir que esto sea una conexión VLAN, solo es el nombre En MCLiConexion So Ahí está Ahí está Y ya está su IP Entonces en este caso igual en teoría esto debería estar haciendo ping a 160.1 1 Ok So Este está bien Entonces quiere decir que la otra es la que tenemos mal A ver, o una de dos O esta no está, 192, 171 192 Ok De aquí no puedo hacer ping a las 5 No Y de las 5 a acá tampoco Entonces vamos a regresar Ok MCLiConexion Show No sé por qué MCLiConexion Down VLAN70 Bajamos eso Lo volvamos a subir Y si no Checamos el switch Que tengamos todo bien Ok Sigue sin hacerlo Entonces Vamos a ir A La que está funcionando Es la 60 Que está en el puerto X7 La que no está funcionando Es la del 3 Ok Entonces vamos al switch Perdón La del puerto 2 El puerto 2 Que está aquí 70 Esto está bien Le dije aplicar ¿Verdad? Ah Dice que me lo guié otra vez al switch A ver Ya Logging Switch VLAN Ah Las VLANs también Aquí han avanzado Los puertos Ah Las 70 Aquí vamos a checar Oh No tiene nada No lo salvé Ok El trunk Es aquí Y Aquí es Oh Aplicar Las 60 Para que vean Que el trunk También está en el 3 El trunk Está en el 3 Y acá está en la U Y en la 70 El trunk Sigue en el 3 Y acá en la U Ok Entonces Revisando otra vez Por qué las Uy Por qué el trunk Aquí el trunk Donde van a pasar Conexiones con diferentes etiquetas Por eso en el Linux En mi laptop Generé Conexiones tipo VLAN Y les puse el ID Y acá van a entrar Sin etiquetas Porque están viendo Que estoy configurando el Linux Con Ethernet Tipo de Ethernet Y sin ninguna etiqueta Sin nada Entonces entra el tráfico Y el mismo switch Le va a poner la etiqueta Para que se pueda comunicar Con la 70.1 O con la 60.1 Ajá Ahora ¿Cómo le estoy diciendo Que al switch Que le ponga Que etiqueta Pues aquí le estoy diciendo Que cuando llegue En el puerto 2 Le asignen la etiqueta 70 Y cuando venga En el puerto 7 Le asignen la 60 Ok Entonces Esto ya debería estar Listo Y ahí ya está contestando De hecho Acá también Si le doy Aquí Ya debería estar contestando Ya está Así es como se maneja Esto de las VLANs De hecho Nada más para revisar Así fue como quedó En Akira Los dos VLANs Quedaron así 60 Y aquí De hecho Desde aquí Podemos igual Darle un ping A 60.5 O a la 70.5 Desde aquí Las ve a las dos Muy bien Pues eso Así es como se manejan Las VLANs Nos vemos en el siguiente video Bye bye Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!